que Diosito lo tenga en la gloria el señor Chato Gil Ortega le vamos a dedicar esta bonita canción que se llama Te vas a ser vivo ¿saben? todos los que recuerden lo he dicho muchas veces lo voy a volver a repetir se nos acaba simplemente el día 26 de octubre estamos con el salto de la familia Ortega yo soy el teatro de corazón y bien, he dicho que la gente nunca muere cuando se le lleve del corazón y siempre va a ser presente porque va a existir en nuestro alma en nuestro corazón y en todo el mundo en nuestro ser así es que para ustedes este tema es buenas y con todo gusto con todo respeto y bien, he dicho que la gente no le va a ser presente que la gente no le va a ser presente que la gente no le va a ser presente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!